No, es que a ella ya le dieron uno, ya. A vos, allá se vieron. Ariana. Ahí está el suyo. Ahí está el suyo. Ajá, ahí está. Pero que se lo iba a dar en mi mamá, honey. Yo quería pedirle a mi mamá. No, 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 no. Ahí tiene la fajita del suyo. Vale, o le dieron una tabla. Vale, vamos a ver. Yo no voy a tomar paquita. Ahí está. No se les va. Allá, por eso, lo que quedó big. ¿Por qué? ¿Porque daban refugiarme? No, no, Dino no quebró por él. Quebraron porque... Creo que los dueños tuvieron problemas. Es que yo creo que ya en ningún lado, ya no hay ningún lado quebraron. Por eso creo que los dueños quizás tuvieron algún problema, porque si hubiera sido solo ahí, y además que Burger King tiene refugio también. Y otro restaurante de comida rápida tiene refugio. ¿Por qué no tiene refugio? Así que no estoy muy seguro aquí, pero en Estados Unidos los masones tienen refugio. No me he fijado aquí, pues, a tiñejo. Una vez, ahí viene yo al mar. Antes no tenía refugio aquí en el Coyo Campero. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No. Ya, que vean eso, mamá. Sí, es tuya, pero que te lo hable. Ya está barriguita, ya está paranzadora, ¿verdad? Ay, mierda de las piezas. ¿Qué es lo último que yo hago? Me pegué un latimundo viendo las grabas. Hola, el franquero. Sí, yo amo. Saludos. ¿No te gusta? ¿Qué quieres tomar, pues? ¿Ah? ¿Quién quieres tomar? Ah, cereta, loca. Este, ¿qué quieres tomar? Sí, las electricas, ¿cómo estás? Todas. ¿Y por qué tienes que tener a los dos volados? ¿Y por qué tienes que tener a los dos? ¿Por qué, pues? ¿Y qué? Miren cómo yo pinto, me encanta pintar. Pintar, me encanta mucho pintarme, porque no sólo hay. Mándale un saludo a los suscriptores. ¿Ah? Mándale un saludo a los suscriptores. ¿Pero no sé qué es suscriptores? Saludos desde todos los suscriptores. ¿Pero no es a todos los suscriptores? ¿Qué? ¿Tú tienes que tener a mí humanita? ¡Sí, gué, gué! ¡Bien, chicos! ¡Qué bonita! ¡Bien, chicos! ¡Oye, cómo está! Quiero saber si ustedes pueden pintar. ¿Cómo? ¿Cómo, yo? ¿Qué me encanta pintar? bien chicos, y lo que más me ha interesado es mirar tan 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 y pintar perfectísimo como todos los niños pintan en sus escuelas, por eso quiero, con placer es que puedo pintar muy mejor, mejorado chicos, si ustedes quieren pintar nuestro amigo bonito nos va a enseñar mi amigo bonito, yo lo quiero contar mi amigo monito de mi me pongo chavalito es que no te preocupes, vean que es un maldoro es super bonito, yo me quiero hacer mira porque yo quiero comprarles en este video es un maldoro mi amigo me pongo un segundo si, miren chicos que precioso está yo puedo pensarlo muy mejor me quiero comprarles en este video en este video quiero comprarles pero no hables con la canina Un paso y una tarea. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. No, está bien. Tiene un poquito de ranch. Tiene una panza. Dijo que pediste. Ranch. ¿Me está? ¿Me está? ¿Cuál? Esta. Ella también pidió un ranch como yo. Pero le gustó mucho. ¿Cuál? ¿Podemos comer a estos? ¿Alma? ¿Alma? No. ¿Qué? ¿Cuál? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!